que tal amigos ya estamos de regreso hoy vamos a ir a cargar una una que va a ir para Austin Pehax a la que va a ir a la ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno chavos, ya llegamos aquí donde nos van a cargar Pero la tranza está de que soltamos la trailer y se la llevan, la cargan y luego nos la traen Aquí está toda la banda De acá al lado están todos los camiones vacíos, las bacteles que estamos esperando la trailer cargada Vamos a ver qué onda Esas son las mulas que traen las trailers de regreso Ahí está ya uno, ahí va saliendo el chido de la trailer, me imagino yo Ahí quedó ya la cargada Uno no escoge cómo la pongan aquí, como yo les había dicho, a mí no me late mucho eso Pero pues aquí así la hacen, así la cargan acá La cargan y la tapan y la amarran Allá adentro, nunca había venido a este lugar Pero como que ya está chingón Ok, ahí está la cargita Yo les di las tres lonas, yo creo que si hubieran puesto las dos negras hubiera alcanzado Pero pues ellos no saben cómo está la transa, ellos nomás ponen Pero como quieran, ahí está, ahí está bien Ahí está bien, no pasa nada Bueno pues vamos a Ya casi está todo listo Ya nomás vamos a poner unos cuantos bungee más Y es todo Y nos vamos a la fiesta Ok Bueno chavos, miren aquí Lo que estamos viendo de esto Aquí no está muy bien esa pinche bungee ahí Lo que la pusieron a estos chavos Entonces la pusieron en chueca Lo vamos a hacer un poquito más para acá Para que libre Libre la llanta He perdido unas cuatro pulgadas más Aquí Ok No 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 Yo ¡Suscríbete! 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 Aquí estamos en un pueblito, no sé cómo se llama, ahorita les voy a decir, más adelante, que hace bastantes años venía para acá, pasaba por aquí y me acordé de estos tlacuaches aquí y dije voy a pararme aquí, vámonos. Bueno, el pueblo se llama Giddings, Texas, está aquí por el 290 rumbo para Austin, ok, chequen el dato, ahí estamos. Nunca, nunca había corrido aquí por el 90, no, este no es el 90, este es el 21, el 21 rumbo para Bastrop, nunca había corrido por aquí, está bonito, está como de las películas tipo, como de película esta carretera. ¡Suscríbete! 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 Bueno, chavos, estamos aquí donde vamos a cargar para Houston, acá estamos en San Anto, aquí vamos a esperar a que vengan las personas que nos van a cargar para echarla y agarrarla. ¡Vámonos! Bueno, chavos, así es la tranza, así es la cosa, aquí estamos echándole ganas en el Moreno Tron, este, sin que había traído un chico de hambre, pero nos dijeron que a las 12, entonces le pusimos para acá, para las 12, no hay nadie, pero como quiera, ahorita cargamos y va, tal, le damos, sí, porque nos da la carganta. Pega 4 mil, 2, ojalá no sean muchas cosas, dije algo son 24 mil libras, ojalá no sean 2 o 3 cosillas. Echamos la carga, chavos, la carga. Gracias por ver el video. 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 Aquí vamos, aquí es donde vamos a cargar. Una carguita de aquí de Divo, Texas va para Houston. Y ya cargamos acá en Divo, Texas. Aquí vamos en Recia para Houston, como quiera. Entonces, ahorita que lleguemos allá les enseño la carga porque aquí queremos salir de volada de acá de este lado. Aquí va la bandera tendida para allá. Aquí saliendo luego, luego de... Del pueblito este está la báscula. A ver si no está abierta. Ojalá y no esté abierta. Ahí está. Ahí está. Ahí están los focos. Los focos de estos cuando están. Ahí están, miren. Está apagando más que me saco de este vato que se estaba saliendo aquí. Ahí está la báscula. Ahí está la báscula. La romana como muchos la conocen. Bueno, vamos a darle entonces a uno. Ahí está ya la carga. Ya llegamos aquí al destino. A Houston, aquí a Home Depot. Ahí está la carguita pura madera de volante. Otra vez pasó. Chinga, qué mala suerte. Vamos a voltear un camioncito chiquito. Como de 20 pies por ahí. Ni Pedro. Hay que manejar con cuidado, chavos. Uno nunca sabe. Tranquilos. Calmaditos. Mejor llegar tarde, pero no. Pero llegar. Órale. Pues aquí vamos otra vez. Descargamos. Nos tardaron un poquito, pero... Descargamos ahí en el... En este lugar donde íbamos a... A tirar la madera. Como... Como no... No traíamos... Cita, este... Pues ahí nos tardaron un poquito, ¿verdad? Pero... Pero lo importante es que ya se descargó. Listo. Entonces vamos a seguir echándole ganas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!